Es una enorme bendición ¿Cierto que si? Cada que el pueblo de Dios se reúne A exaltarle a el A glorificar Y eso es una enorme bendición hermano Créalo en el nombre de Jesús Es una enorme bendición Vamos a escuchar entonces la palabra de Dios En el nombre de Jesús Amén Si quieren oír palabra de Dios Ah bueno, no están sentados Hay que orar antes de escuchar la palabra de Dios Amén A ver uno que tenga esa hambre y sed de oír palabra de Dios Que inicie la oración Dios todopoderoso Aquí estamos delante Tu presencia Señor Y te pedimos Padre bendito del cielo Bendícenos a través de tu palabra Que tu palabra corre y sea glorificada Y que podamos entender Amén Gloria a Dios Les invito hermano para que Abran la Biblia Estamos estudiando Bueno no empezamos en orden pero Estamos estudiando el Apocalipsis Amén Y estamos Les voy a invitar hoy Para que leamos el capítulo 13 Hoy quiero Darles hermanos un dato Bastante interesante 13 18 Bueno desde el 16 Encontraron Dice Y hacía que a todos Pequeños Y grandes Ricos Y pobres Libres Y esclavos Se les pusiese una marca En la mano Derecha O en la frente Y que ninguno pudiese comprar Ni vender Si no el que tuviera la marca O el nombre de la bestia O el número De su nombre Aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento Cuenta el número de la bestia Pues es número de hombre Y su número es 666 Siéntese en gritando Gloria a Dios Gloria a Dios Hace un mes ya Larguitos Les hablé de esto Si se acuerdan Cuantos no escucharon O no vinieron A este mensaje La gran ramera Levánteme la mano Los que no estuvieron Hubieron varios Hubieron varios Alcanzan a mirar allá Voy a resumir Lo que miramos Vamos a ver Y de ahí entramos En lo que es la marca De la bestia ¿Está bien? Bueno La gran ramera ¿Qué dice la palabra De una ramera? Primera de Corintios 6 15 No sabéis que vuestros cuerpos Son miembros de Cristo Quitaré pues los miembros de Cristo Y los haré miembros De una ramera De ningún modo O no sabéis que el que se une Con una ramera Es un cuerpo con ella Porque dice Los dos serán Una sola Carne Pero el que se une al Señor Un espíritu es Con el Huí de la fornicación Cualquier otro pecado Que el hombre comete Está fuera del cuerpo Más el que fornica Con su propio cuerpo ¿Sabe hermanos? Que hoy en estos días Se han levantado Falsas doctrinas Y están engañando a muchos Y espiritualmente Esas falsas doctrinas Son rameras en la Biblia Están llegando gente De otras doctrinas Por acá Y los hermanos Algunos escuchándolos Y algunos están enfermos Por escuchar Esas doctrinas de demonios Cuando le lleguen a su casa Con otra doctrina Dígale Que pena señor Yo ya tengo mi doctrina Yo soy pentecostal Yo tengo mi doctrina Pentecostal Y No necesito ya más Vaya Háblele A los que no tienen Vaya Háblele a otros Vaya Predíquenle A los que están En la calle Predíquenles A los que no tienen A Cristo Predíquenles A esos que están En medio del vicio En la drogadicción En el alcoholismo Háblele a ellos Pero yo Ya tengo mi doctrina Amén Entonces hermano Usted no le haga caso No preste oído A esas doctrinas Gloria al señor Y quiero decirle hermano Que Algunos están Inclusive Confundidos Ay como así Con unas doctrinas Raras que están viniendo Pero yo voy a decirle algo El que está fundamentado En la roca Que es Cristo De aquí no lo mueve Nadie Es así o no es así Puede venir Vientos Y tempestades Pueden venir Huracanes Lo que se venga Pero el que está En Cristo Aquí está firme Como ha fornicado La gran ramera Como Ha fornicado La gran ramera Está en desobediencia Contra la verdadera Palabra de Dios No lleva No lleva la palabra Completamente a sus fieles No presenta El verdadero camino A la salvación Te presenta Otro mediador Entre Dios Y el hombre Utiliza imágenes Lo cual es Aberración Contra Dios Ha adoptado Costumbres Y adoración Pagana Ha fornicado El hombre Con la gran ramera Apocalipsis 17 2 Con la cual Han fornicado Los reyes De la tierra Y los moradores De la tierra Se han embriagado Con el vino De su fornicación Apocalipsis 18 3 17 2 1 Y 18 3 Dice Porque todas las naciones Han bebido Del vino Del furor De su fornicación Y los reyes De la tierra Han fornicado Con ella Y los mercaderes De la tierra Se han enriquecido De la potencia De sus Deleites La palabra Nos dice Bien claro Que estar Con una ramera Es Fornicación Les dije Que escuchar Esas otras Doctrinas También es Un modo De Eso Y usted De pronto Compartir Con eso Una cosa Es que Lo llamen Hombre Explíqueme Venga Y usted Les explique La palabra Y otra Cosa Ya es Compartir Y que Vamos Para tal Culto No pues Ellos También adoran A Dios Y vamos También Al culto Donde ellos Hay poder En el nombre De Jesús Porque ellos Adoran Un Dios Porque no es El nuestro Hermano Hay quienes Adoran Una trinidad Hay quienes Adoran Un dualismo Y hay quienes Adoran Inclusive A los mismos Hombres Hay unos Que dicen Nuestro líder Es William Bram Ese es Nuestro líder El ángel Que el Señor Ha enviado Y el que no Lo escucha Él Es Sanatema Que Dios Le revele La palabra Hermano Porque nuestro Líder Se llama Jesucristo De Nazaret Él es Nuestro líder Él es Nuestro maestro Pueden Alcanzar La salvación Si se arrepienten Si Efesios 5 5 Porque sabéis Esto Que ningún Fornicario Inmundo Ávaro Que es Idólatra Tiene Herencia En el reino De Cristo Y de Dios Si está Siendo Engañado Por la fornicación De la gran Ramera La palabra Dice Apocalipsis 18 4 Y oí otra voz Del cielo Que decía Salid De ella Pueblo Mío Para que no Seáis partícipes De sus pecados Ni recibáis Parte De sus Plagas Salid En medio De ella Pueblo Mío Si señor Nosotros hermanos No podemos Ni siquiera Compartir Ah que es que Me invitaron Para el bautizo De mi De mi primo De mi sobrino Nosotros ya no podemos Salid En medio De ella Pueblo Mío No es que La confirmación De un primo Mío Un sobrinito No señor Nada de eso La biblia dice No debemos comerlo Sacrificado A los Ídolos Nosotros ya no Practicamos Nada de eso De ella Ya no sacó El señor A nosotros Bueno Y no es maravilla Porque el mismo Satanás Se disfraza Como ángel De luz Así que no es Extraño Si también Sus ministros Se disfrazan Como ministros De justicia Cuyo fin Será conforme A sus obras Ahí ven las imágenes Hermano Y presentan Muy bonito Las cosas Tiene alcance Mundial Me dijo también Las aguas Que has visto Donde la ramera Se sienta Son pueblos Muchedumbres Naciones Y lenguas No cabe duda Que donde quiera Que su líder Se presente Es recibido Por multitudes Puedes nombrar Otra institución Con este alcance No la hay Y donde llega Este hombre Hasta la tierra Hermanos Se la llevan Para la casa Porque donde Piso El papa Es santo Dicen ellos Así o no Así Los reyes De la tierra Están Con ella Todos los reyes De la tierra Reciben Al líder De esta institución Religiosa Como un rey Representante De Dios En la tierra No hay Ningún otro Líder O institución Religiosa Con este Mismo Efecto Llega A cualquier País Y los Presidentes Y reyes Le hacen La venia Porque creen Que llegó El mismo Dios En persona Utiliza Imágenes Y hace Que las Adoren No existe En la palabra De Dios Un texto Bíblico Que indique Que Dios Hable Por medio De las Imágenes Dios No necesita Imagen Para adorarlo Ya que Dios Es Espíritu Y mire Utiliza Imágenes Y hace Que las Adoren Pero mire Lo que dice La palabra Del Señor Deuteronomio 4 16 Para que No os Corrompáis Y hagáis Para vosotros Escultura Imagen De figura Alguna Eficie De varón O de hembra Deuteronomio 5 8 No harás Para ti Escultura Ni imagen Alguna De cosa Que está Arriba En los cielos Ni abajo En la tierra Ni en las aguas Debajo De la tierra Isaías 42 8 Dice Yo Jehová Este es mi nombre Y a otro No daré Mi gloria Ni mi alabanza A esculturas ¿Cuál es la institución Que le invita a usted A adorar Imágenes? Ah bueno Ahí está Utilice Imágenes Pero mire Lo que dice La palabra Obra del Señor Los ídolos De ellos Salmos 115 4 Son plata Y oro Obra de manos De hombres Tienen boca Mas no hablan Tienen ojos Mas no ven Orejas Tienen Mas no oyen Tienen narices Mas no huelen Manos Tienen Mas no palpan Tienen pies Mas no andan No hablan Con su garganta Y semejantes A ellos Son los que los hacen Y cualquiera Que confía En ellos Dice Manda matar A quien no le adore Apocalipsis 13 15 17 6 Dice Ya ha matado Mucho pueblo De Dios Se acuerda De los nazis Adolfo Hitler Fue el sistema Papal Quien guió A Hitler Para destruir A más de 6 Millones De judíos El sistema Papal Mató A millones De cristianos Durante la famosa Santa Inquisición Que eso fue En el siglo XX Ahora poquito Apocalipsis 17 4 Dice Usa colores Púrpura Y escarlata Es obvio Que ninguna otra Institución religiosa Combina estos colores ¿Cuál es el Púrpura? Es el morado Ese morado Encendido Es púrpura Y escarlata Es ese rojo Fuerte Ahí lo pueden Mirar Les dije Que iba a resumir Nomás Porque esto Lo miramos En el ayuno Pasado Adorna Sus templos De oro Plata Y perlas ¿Ah? ¿Qué institución Hace esto? Utiliza Cálix De oro ¿Sabías que al Vaticano También se le conoce Como la ciudad De los siete montes Ahí están Los siete montes Capitolina Quirinal Viminal Esquilina Seli Palatina Y Avintina Esos son los siete montes Donde está el Vaticano Hermano Hermano La Biblia No se equivoca A mi me llena De alegría Saber que Aunque fue escrita Hace miles De años Pero hermano Vea Se cumple Al pie De la letra Tiene el número De la bestia 666 Les explicaba yo El nombre blasfemo ¿No? Vicarius Filildei Y en ese nombre Vicarius Filildei Que es en latín Que es El lenguaje Escogido De Roma Está El 666 Ahí lo puede mirar Sumando esto La palabra De Dios No falla Vicarius Filildei El título Que se le otorga Al Papa Es sin duda El número Blasfemo Y el que Quiere hermano Llevarse este mensaje Se lo regalo Lo regalo Para que lo abra En computador Y lo mire En diapositiva Trae su memoria O en un CD Aunque solamente abre En computador ¿No? Entonces para computador Los videos que le mostré La vez pasada Eso si pueden Abrirlo en el televisor Dice Llena de nombres De blasfemia Vicario de Cristo En latín Vicario Filildei 666 Capitán del clero En latín Ahí ven las letras Dux Cleri Igual En números romanos Nos da una cuenta De 666 Si usted quiere Lo puede abrir Y ir a un computador Y analizarlo Más detenidamente Y verá que no es Un invento hermano Eso es estudios Y análisis Que ya se han hecho De mucho tiempo Vicario de la corte En latín Ludus vixu En romanos Da En números romanos El 666 Santa luz de Dios En latín Santa luz dei Y todos esos nombres Rey de los sacerdotes romanos En latín Rex Latin Sacerdos Y todos esos nombres Dan el 666 En números romanos Para que sepa usted Un misterio Babilonia la grande Toda forma de prácticas Ocultistas Tuvieron su origen En la ciudad original De Babilonia En Isaías 47 Su reina Semiramis Fue identificado Con el dios sol De Babilonia Este sistema religioso Fue trasladado Primero A Pérgano Pérgamo Pero después Lo adopto ¿Quién? La iglesia católica Y esa Semiramis Se le cambió el nombre Y se le dio el nombre De María Y a su hijo Tamuz Se le cambió el nombre Y este es Jesús En brazos Y la gente Adora a María Y a Jesús Pensando que están Adorando al Jesús De la Biblia Pero mentira Que están adorando Es una Deidad pagana Semiramis Y su hijo Tamuz La adoración Babilónica De Isis El nuevo El huevo dorado De Astarte Y los ritos De fertilidad De la primavera Nos dan la Pascua Isis La diosa Madre Babilonia De donde sale La adoración De María Como madre De Dios Y es más Ni siquiera le dice Madre de Jesús Y no madre de Dios María madre de Dios Cuando la Biblia Nos enseña Que Dios No tiene madre Ni padre Es sin genealogía Que ni tiene principio De vida Ni fin De vida Donde está eso Hebreos Capítulo 7 Verso 3 Ahí lo dice Dios no tiene mamá Al contrario Él es el padre De todos Amén Entonces ahí mira En Babilonia Isis Su hijo Horus O Isuara Isis Y Horus Ahí mira la estatua Y Entonces aquí En la iglesia En la iglesia Católica Le cambiaron Ya no es Isis Ni Horus Sino María Con el niñito Jesús Ahí miran las imágenes Apocalipsis 5 Un misterio Babilonia la grande Aquí encontramos Que los títulos Que antes se atribuían A la diosa Madre pagana Fueron poco a poco Aplicados A María Tales títulos Indican claramente Que el supuesto Culto a María De hoy Es en realidad Una continuación Del culto A la diosa Pagana Isis Semiramis Y María Ahí juntas Le decía Que Semiramis La reina pagana Desprendían Tres vírgenes O tres títulos Que era Inagna O Sumeria Que era la diosa Del erotismo La laxivia La sexualidad El homosexualismo Y aquí se le cambió Y se le puso El nombre En la iglesia católica Se le cambió El nombre Por María Concepción Otro título Que se le daba Era Istar A Semiramis Señora de las batallas Que era la diosa Que era la diosa De la idolatría Gobierno De la esclavitud Y la iglesia católica Le cambió ese nombre De Istar Y le puso Esta va a ser Candelaria La virgen De la candelaria Otro título Bueno Estos son símbolos Que miramos La cruz torcida Símbolos Satanistas Que muestran Que muestran A un Jesús Demacarado Colgado Como si tuviera Anorexia Eso es una burla Al cristianismo Y a Jesús Y quien utiliza eso El Papa Ahí lo ven Con esa cruz Esa cruz Invertida Se utiliza Como símbolo De blasfemia Y rechazo A Jesucristo Y a la cristiandad Y significa La burla Y el rechazo De Jesús Y ahí lo ven Donde el Papa Se sienta Ahí está la cruz Invertida Invertida Significa Con Con el Atravesaño Que va arriba Lo tienes abajo Es una burla Al cristianismo Todos estos Símbolos De adoración Al Dios Sol Lo utiliza El Papa En sus vestidos Inclusive En esos bastones Que utiliza Ahí lo pueden ver Ahí están Sus imágenes Como se vestía El sacerdote satánico En el tiempo pagano Así mismo Se viste El Papa No es No es Diferente Igual Con la tiara Colgante de la tiara Corona Cruz de adoración pagana Y el símbolo de la adoración Al Dios Sol En su brazo Si lo ven Los altares Que los pueblos paganos Tenían al Dios Sol Ahí están también Sus símbolos Donde se sienta El supuestamente Sucesor De Pedro Ahí lo pueden ver Adoración Pagana Al Dios Sol Miran ese gorro En forma de pez ¿Lo ven? Mírelo En La mitra Que usa Y este no es otro Sino el Papa Benedicto XVI De esta imagen Véalo Si ve Con esa Con esa mitra En forma de pez ¿Lo ven acá? En la flecha Y mírelo acá Igual Idéntico ¿Ah? Y este que ve acá abajo ¿Ven la flecha? Este es Juan Pablo II Y acá arriba Benedicto XVI Y con esa cruz Mostrando esa cruz Una cruz satánica Vea todo eso Lo del paganismo Lo utiliza Esta iglesia Vamos A avanzar Porque El óctuplo Como adoración Al sexo Le decía yo Que el obelisco Significa El miembro Genital Masculino Y este óctuplo Sendero Hacia la iluminación Que es un círculo Y en medio Tiene otro círculo Significa El miembro genital Femenino Al unir esos dos De esta forma Significa el acto sexual Y así están Y así están En la basílica De san pedro Unidos Representando el acto Sexual satánico Véalo En la basílica En la basílica En la basílica De san pedro En el vaticano Bueno Actualmente Actualmente Se representa Se representa Al diablo Y a la muerte Que es un tenedor Con tres puntas Lo ven También lo utiliza La iglesia Católica Ese tridente Ese tridente Que es un símbolo Ocultista Y satánico Y aquí está La señal del tridente Con sus dedos La mayoría de papas Saludan Es con ese símbolo Con esos tres dedos Arriba Y ocultan dos Símbolos Del tridente El rosario Era una práctica Satánica Y también Se adoptó A la iglesia Católica Ahí usted Puede mirar ¿Qué dice La Biblia? Mateo 6 7 Y orando No uséis Vanas Repeticiones Como los gentiles Que piensan Que por su Palabrería Serán Oídos Es decir Eso era una práctica Que ya hacían Los pueblos paganos Lo del rosario Pero la iglesia Católica La adoptó Y la gente Lo hace No sabiendo La realidad Este es otro Símbolo satánico El cono de pino Mire que los pueblos Paganos lo utilizaban Esto era Los pueblos paganos Y ahora mire El mismo papa ¿Lo ve en la mano? Véalo El cono de pino Y es un símbolo Satánico El corazón Sagrado Era un símbolo Satánico Este que ven acá Es Que exalcó al Señor de la vida Y la muerte Muestra el corazón Sagrado de Babilonia ¿Lo ven acá? Y entonces ¿Qué hizo la iglesia Católica? También vamos a tener Al sagrado Corazón De Jesús Y vea Idéntico Bueno Ahora sí Vamos a ir La marca De la bestia ¿Están preparados Hermanos? Porque lo que Les voy a mostrar Es algo Que se está viendo Hermano Y que estamos Vea A punto Estamos Ya prácticamente Para ver Que el hombre Va a ser Marcado Como dice La palabra Del Señor Con la marca De la bestia Lo que vamos A ver ahora Hermano Es la Más reciente Novedad De este mundo Tráigame un grano De arroz Esposa mía O alguien Eso no Mi esposa Eso Un grano De arroz Mire Es del tamaño De un grano De arroz Voy a traerles El grano De arroz Para que ustedes Miren El tamaño Como se va a implantar La marca De la bestia Y que ya El diablo Y las multinacionales Están trabajando Ya Para esto Usted se va a dar cuenta Hoy de una cantidad De cosas Hermano Mire Esto es Asimismo Ve El tamaño Vea El tamaño De un grano De arroz Esto no es nada Cierto Esto es Diminuto Pequeñito Vea Un grano De arroz Viene Como una Novedad Ventajosa Que eliminara Cualquier Necesidad De usar Documento O dinero Es decir Va a desaparecer Cédulas Mire como ha avanzado Hoy en día La tecnología Voy a mostrar Las tarjetas De crédito Por ejemplo Tarjeta De crédito Vea Dinero plástico Este Es un avance Resulta que cuando usted Si usted va Diga usted A Manipular O a viajar Diga con 20 millones De pesos Lo ve la policía Usted con 20 millones De pesos Y que hace Hermano Empiezan a investigarlo De donde Sacó De donde Salió Hasta se lo Pueden Retener Y no falta El policía Torcido Que diga No eso es Eso es Mafia Y le quitan Y le quitan Su dinero Entonces Que hizo Unos años Atrás Inventaron Lo que son Las tarjetas De crédito Y usted Tiene todo Su dinero Aquí Llega usted Al cajero Lo pasa Digita Su clave Lo que va A sacar Y ahí está Y usted Si se le perdió Entonces Que hace La reporta Llama Pues se me perdió Y se la bloquean Pero que sucede Aunque ha sido Un evento Novedoso Un invento Inteligente Pero resulta De que Los ladrones Se han Ingeniado Para Robarle A usted Su clave Y todo Hasta ponen En los cajeros Unas cosas Especiales Para robarle A usted Los datos Que están En la tarjeta De crédito Ahí Print Y después Llegan Y le quitan Su dinero O sea Que aunque Fue bueno Y novedoso Pero ya está Obsoleto Porque muchos Los han robado Una cantidad De cosas Ahora La cédula Por ejemplo Usted se le pierde Esta cédula Y que sucede Usted puede Llamar Bueno Se me perdió La cédula Pero que Hay cantidades De personas Y usted Mira en las noticias En los programas Que hay personas Que se encuentran Cédula Usted dice Pues eso me sirve Nomás a mí Y resulta Que cogen Esas cédulas Sacan Préstamos Sacan Planes De celulares Con su cédula Para que sepa Hermanos Y hace días Pasaban un señor Que aparecía Con una deuda De no se cuantos Millones Y lloraba Y yo Cuando he sacado Eso Y alguien Que se cogió Su cédula O se la robó Hizo todo eso Y muchos Han quedado En la ruina ¿Por qué? Porque le han cogido Su cédula Y han hecho Fechorías Con ella Y cuando usted Se le pierde Esto tiene que pagar Para volver Entonces mire Lo que está haciendo Y lo que quiere hacer A nivel mundial Los gobiernos Es inventar Esta situación Para que Usted no tenga El problema De que se le perdió Que se le robaron Su plata Que se le perdió Sus documentos Porque todo va a estar En ese chip Todo va a estar Ahí ¿Cómo la ven ustedes? Yo la veo bien Hermano Porque eso significa Hermano Que Cristo viene Pronto Hermano Y nos vamos Con el Señor Pero vamos A avanzar Otro poco Ya es usado Escuche bien Ya es usado Como inhibidor De secuestros Por empresarios En el mundo Entero Y usted Lo usará Por las ventajas Y por ¿Qué más? Imposición Es decir Que aunque usted No le guste Aunque usted No le guste Le van a imponer Que tiene que hacer Tiene que tener Esa marca Por ejemplo Volvamos a la cédula ¿Qué pasó Hace Un año? Cédulas 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 No, no lo atendemos Qué pena Tiene que cambiarla Y iba a un banco Podía usted Llevar su plata Es así o no es así Ah, que voy a enviar Esta plata Muéstrenselo No, esa no es Esa ya no sirve Hermano Lo que la Biblia dice Nadie podrá ni comprar Ni vender Si no tiene la marca Así mismo va a ser Y a usted le van a querer Usted va a querer comprar En una tienda A ver si tiene la marca No Bueno, yo digo Y usted Pero yo digo En el nombre de Jesús Ojalá usted no se vaya A quedar ni yo Porque eso va a suceder Es cuando el Señor Levante a su pueblo Y estamos a las puertas Herman Estamos en vísperas Gloria a Dios Sigamos avanzando La empresa La empresa Motorola Es la que está produciendo El microchip Es un microchip Para Mondex Smart Car Que desarrolló Varios implantes En humanos Usando el biochip El biochip Mide Miren lo que mide 7 milímetros De largo Y 0.75 milímetros De ancho Más o menos Del tamaño De un grano de arroz Contiene un transponder Y una batería De litio Recargable La batería Es recargada Por un circuito De termopar Que produce Una corriente eléctrica Con fluctuaciones De la temperatura Del cuerpo Es decir Que nuestra propia Temperatura humana O la propia El propio ser humano Recarga la batería De eso O sea que no hay necesidad De conectarlo A base No O sea que Aunque tiene batería Pero es recargado Con la misma energía Del cuerpo Es decir Que solamente Se apagará Cuando la persona Se muere Y sale del sistema Mire como es esto hermano Transponder Es un sistema De almacenamiento Y lectura De información En un microchip Cuya lectura Se da en ondas Como de control Remoto ¿Ah? Para que vea Ahí en ese chide Estará Todo tu hermano Toda información Dinero Usted ya no va a tener Que usar dinero Plata Monedas Permítame hablarle De ese En ese tono ¿No? Aunque yo tengo fe Que con el Señor Nos vamos todos Y esa es la idea Hermano De irnos con el Señor Pero entonces No se usará El dinero Sino que Todo va a ser Recargado De la cuenta O descontado De ahí De ese microchip Vea Esa es la empresa Que está sacando Memorice ese nombre Y su marca Mondex Internacional Esa es la empresa Que está sacando Ese microchip Mondex Más de 250 Corporaciones En 20 países Están involucradas Distribuyendo Mondex Al mundo Y muchas naciones Ya fueron privilegiadas Entre comillas ¿No? Para usar el sistema Entre ellas Reino Unido Canadá Estados Unidos Estados Unidos Nueva Zelanda Israel Hong Kong China Indonesia Macau Malasia Filipinas Singapur Tailandia India Taiwán ¿Cómo se lee ahí? Sirlanda Costa Rica Guatemala Nicaragua Nicaragua Panamá Honduras El Salvador Y Brasil Vea Todas estas naciones Ya están En otras palabras ¿Qué significa eso? Ellos ya son los próximos En tener este Este sistema Para que usted sepa Hay una cantidad de países Que faltan Que entre comillas No han sido Privilegiados Están siendo usados Por otros sistemas Smart Car En favor de Mondex Especialmente Desde que Master Car Compró una participación Del 51% Apostando A la compañía Es decir En estos tiempos Que estamos viviendo Ya todo Se va reduciendo Es a los chips Mire por ejemplo Hace cuánto tiempo Usted tenía que utilizar Si quería Comunicarse Era A través de Telecom Y de empresas Recuerdo que hace ¿Cuánto? Unos 8 o 9 años Que ya cuando Quebró Telecom Cuando Nos tocaba En La Vega Cuando no había Cobertura de celular Todavía Nos tocaba Pagar por minuto Dos mil pesos Por minuto En Telecom ¿Era así o no era así? Imagínese Y depende Donde llamara Eso era un robo La cosa más terrible Pero que pasó Salió La telefonía Celular Y fue avanzando La cobertura Y ya no es Una línea Un cable Que usted tenía Que extender Y conectarlo En una red En un transformador No Vea Ya todo está En este chip Vea Esta es ya Su línea telefónica Un chip Y aquí está Todo hermano Y usted Para llamar A cualquier lugar Si no tiene El chip puesto Llama No Esta es su línea Hermano ¿Dónde cabe? Una planta De su mano Y quien sabe Que usted tiene Vea Hace Veinte años Atrás Esto era una locura Está loco Que usted Hace veinte años Dijera Uy De aquí unos Veinte Menos De aquí unos años Nos vamos a comunicar Con una línea Que usted la va a tener En la planta De la mano Y que usted se va a mover Para donde quiera Y usted va a llevar Su teléfono Sería una locura Hace veinte años Dígame si no es así Hoy en día Hasta los perros Tienen teléfono Eso me decía La hermana Nayib Hace día Que hasta un perro Para allá Tiene teléfono ¿Cómo se llama? Usted mira Los niños pequeñitos Y ya tienen Su celular En la escuela Y ya andan Con su celular ¿Si o no? Usted puede ir En moto En carro Lo que sea Y va hablando Por teléfono En ese tiempo Era una locura Ahora no Estamos viendo La realidad ¿Es así o no? Así Vea Ahora ¿Qué cabe en ese chip? Números de teléfono Información Están cumpliendo ¿Si o no? Es una cosa Es una cosa Y eso sonaba Por un lado Por un lado Y la otra Por otro Bueno Bueno Y la mayoría Y la mayoría de grabadoras Usted la ponía Y a los dos Tres meses Ya estaban Enredando casas Y usted daño Casas Hasta que ya Entonces inventaron El CD ya Diez canciones Máximo veinte Después avanzó Más la ciencia Inventaron El MP3 Donde ya le caben MP3 ¿Cuánto? Ciento Cincuenta Ciento Treinta Más de cien Le cabe un MP3 Más de cien canciones Pero después Ya vino El DVD Que es ese Moradito Por debajo Este es blanco Y no moradito Que ese le puede Caber hasta Mil cien canciones Pero ahora Ya Hasta esto Está pasando De moda Yo por ejemplo Tengo cantidades De CDs Que Rara vez Los pongo ¿Sabe qué es lo que Se utiliza? Ya vea Este es un chip ¿Lo ven? Vea Usted lo mete Al bolsillo Y ¿Se nota? Vea Ni se siente Ni se siente ¿Cuántas? Vea Se me perdió Aquí está Este es un chip Este es un chip También Se le llama Memoria micro Pero es un chip Ve la parte Que tienen Cobre Es un chip Donde está Toda esa memoria Y usted Este chip Vea ¿Qué Lo que usted Quiera Aquí vea Lo que usted Quiera En esto Y están En memoria Lo que usted Quiera Una giga Media giga Dos gigas Cuatro gigas Ocho gigas Dieciséis gigas En este cosito Y aquí La música No se le raya No se le enreda ¿Ah? Entonces ¿Qué es lo que Está haciendo La ciencia ahora? No La idea Es sacar Para todo Chip Claro Si no lo cuida Pero es como todo Si usted no cuida Nada Pues Todo Se le va a perder Este por ejemplo Lo tengo ¿Cuántos? Se años ¿Hace años? Es como un año Ya lo puede llevar Ahí está Ahora Hay la cantidad Que usted quiere En la memoria Que quiera Inclusive Discos Discos Memorias internas Portátiles Todo eso Hoy en día La tecnología Está de esa manera Sigamos Entonces Usted se preguntará Al final ¿Qué tengo Que ver yo Con eso? ¿Qué tengo Que ver yo Con eso? Con ese chip Si eso es Para otros Países Por allá Vamos a mirar Ellos Gastaron Más De 1.5 Millones De Dólares Hermano Hermano Mire Eso es Una cantidad Aterradora En estudios En estudios Solo Para saber Cuál era el mejor lugar Para colocar este biochide En el cuerpo Humano Y ellos ¿Quiénes son ellos? Los científicos Solo encontraron Dos lugares Satisfatorios Y eficientes La cabeza Debajo del cuero cabelludo Acá Mire ¿Alcanzan a verme? Acá Y la parte detrás De la mano Y específicamente La mano Derecha Y no es coincidencia Hermano Estudios ¿Cuánto gastaron En solo estudios? 1.5 Millones De dólares En estudios Para saber En qué parte Se puede poner Y las únicas Partes Satisfactorias Para poner Este biochip Es lo Que la palabra Del señor Ya nos había dicho Hermano Leámoslo ¿Qué dice? Apocalipsis 13 17 16 Si hacía que a todos Pequeños y grandes Ricos y pobres Libres y esclavos Se le pusiese una marca En la mano derecha Y en la Hermano La Biblia Es exacta Mano Yo alabo a Dios Porque el Dios Que tenemos Es Todo Poderoso Es más ¿Para qué gastaron Toda esa plata Cuando la Biblia Ya nos dice Donde debe ir? En la frente Y en la mano Derecha Vean Para que sepa Entonces ahí está Y que ninguno Pudiese comprar Ni vender Sino el que tuviese La marca O el nombre De la bestia O el número De su nombre ¿Ah? No sé si alcanzan A ver la imagen Esa mano derecha Y un biochí Como el tamaño De un grano de arroz Ni siquiera estorba No estorba No molesta Para nada Ni se echa De ver en el cuerpo Claro Por aquí En medio De los dos Tendones Que bajan Por la mano Ahí Ahí Satisfatoriamente A usted No le va a molestar Para nada No le va a estorbar Que Para que vea Hermano No es mucha Coincidencia Hermano Están siendo Producidos Actualmente Un billón De biochips Mondex Por año Y ya estuvieron En producción Durante por lo menos Un año Se descubrió Que si el chip Estuviese en una Tarjeta Había algunos Problemas serios El chip Podría ser Cortado E informaciones Serían cambiadas O clasificadas Los valores Podrían ser Alterados Robados O perdidos Lo que les hablaba Yo de la tarjeta De crédito O sea Que habrían problemas Esta misma Debería salir De uso Dentro de algunos Años Uno Máximo Dos años Un poco más En fin El dinero vivo No será más seguro De aquí En más Para el comercio En general Hay una sola Solución Para este problema Adoptada Por la empresa Motorola El implante El implante Del biochip En la mano Derecha O en la frente De donde No podrá ser sacado Después De realizado El implante Oiga ¿Por qué no va a ser sacado? Voy a explicarle por qué Si fuera extraído Quirúrgicamente La pequeña cápsula Se quebraría Y el individuo Y el individuo Será contaminado Por el litio Porque les decía Al principio Que eso contiene Un líquido Que es lo de la batería El litio Entonces sería Contaminado Con ese químico En la microbatería Y luego El sistema De posicionamiento Global Por satélite Detectaría Si fue retirada Colocando a la policía En alerta Para tener en cuenta Monde Significa Dinero En la mano derecha Significa esa marca Mondex Mon Monetario Perteneciente Al dinero Y Dex Dexter Perteneciente O localizado En la mano Derecha O sea que esa marca Es dinero En la mano Derecha Es decir Una vez De implantado Es esa marca Si usted se lo quita Se muere ¿Ah? ¿Cómo la ve usted? Si se quita el microchib El biochib ese Se muere Ya sea por los Porque la policía Va a estar alerta Y todos Toda persona Va a ser detectada Donde está Donde está Inmediatamente Para que sepa Por una computadora ¿Ah? ¿Cómo ven ustedes? Voy a decirle Hoy en día Todo es a base De computación Si usted Si usted por ejemplo Va a trabajar Por decir Y se va a ganar Un día ¿Qué hacen? Al cual usted Le trabajó el día Le descuentan Ese dinero De lo que tiene Y se lo pasan A su Cuenta Y cuando usted Va A comprar algo Usted no necesita Sacar dinero Sino que lo único Que va a pasar Es donde Tiene la marca Ya sea en la frente O ya sea en la En la mano derecha Ese biochip Va a ser detectado Por una Máquina ¿Cuántos han visto? Usted va a los supermercados Ellos ya no se ponen A ver cuánto vale eso Lo único que hacen Es pasar El artículo Que ese artículo Ya tiene una Marca Y pasa Y lo que hace Es Hace un pito Tic Y ahí aparece Todo Todo ¿De dónde es Ese artículo? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Qué empresa lo hizo? ¿Cuándo se vence? ¿Cuánto vale? Todo ¡Pin! Y le hacen la suma ¡Pin! Y usted mira que Los que lo atienden En los supermercados Ellos ya no necesitan Estar sumando Y no que lo que hacen Es pasar ¿No? Pasan ¡Pin! ¡Pin! Lo que usted compre Todo ¡Pin! ¡Pin! Y ya le hice Es tanto ¿Es así o no es así? Así mismo va a ser Con la persona Lo único que hará Es pasar su Su mano derecha O su frente ¿Por qué en la frente Y por qué en la mano derecha? Porque hay algunos Que no tienen mano derecha Hay algunos Que son mochos Entonces Como son mochos La otra opción La frente Porque si no tiene Ya cabeza Está muerto Entonces Que usted puede vivir Sin manos Sin pies Pero sin cabeza No vive Mire que hermano Dios A Dios No se le escapa Nada hermano Yo quedo aterrado Cuando yo me doy cuenta Hermano Que todo Hermano La Biblia El cumplimiento Al pie de la letra Yo quedo Es boquiabierto Hermano Yo quedo aterrado Aterrado Hermano ¿Iba a decir algo Mano Gilberto? Venga para acá Y toma el micrófono Dios bendiga En base a esto Traigo a A memoria Una enseñanza Que hace tiempo Nos da un pastor Y se decía Que Hoy en día Cada uno Dios nos ha dado Una forma De trabajo Y Como decir Hermano Todo Día a día Se está actualizando Con lo que es Este aparatico Ya saben Como se llama Y hay gente Que es muy Como decir Muy Curiosa Que pronto Quiero tener Un aparatico De esos Y hay quien Le sabe dar Buena utilidad Y hay otros Que no Pero por donde Uno quiera Que vaya Siempre Está el computador Ya no está La registradora De antes Eso ya Poco se ve Y Decía El pastor Que en base A eso Va El gobierno A sacar Una ley De desaparecer Los pequeños Negocios Cosa Que vendrán Los almacenes De cadena Dirá usted Que es Almacén De cadena Ahí está El éxito Está la ley Está Carrembur Los grandes Almacenes Donde usted Encuentra Todo En una palabra Desde una alfilera Hasta una Un carro Ya Entonces En este caso La tienda Del hermano Pedro Desaparecerá Y muchas cosas Desaparecerán Con el fin De que saldrá Esa ley Con el fin De que el hombre Se acople A esos Grandes Centros De comercio Donde están Al pie De la letra Con las dictaduras De ese gobierno Que va a sacar Lo de la vaina Del 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 chic Ese Y las máquinas Que van a leer Ya no leen El artículo Sino la mano O la frente De cada persona Y como dice el hermano Ya saldrá una ley Donde No es necesario Cargar plata aquí Usted Antójese De lo que quiera Y pase la mano Y llévelo Amén Entonces Los grandes Los pequeños Comercios Van a desaparecer Incluso Los costos De transporte De los carros También Miramos las ambulancias Que ahí en el pedaje Es nomás pasar Y le ponen una luz En el En el parabris Y ahí tiene un código Y pip Pita y pasa Ese no paga nada Los Los carros de Que son de Oficiales Los carros militares Eso no pagan Pedajes Pasan y le leen Ese código Y pasan Y ya así será Todas las cosas En vaina En asunto A esta enseñanza Bien Eso era lo que se pensaba Antes Que los negocios Iban a desaparecer Los pequeños negocios Pero se han hecho estudios Y resulta de que Es más fácil Y óigame bien Para que los negocios Porque es muy difícil Poner Grandes negocios En los pequeños pueblos Es difícil Entonces Hoy en día Hay una nueva modalidad Que es Lo que se está estudiando Y es en vez de desaparecer Los pequeños negocios Por eso Se va a utilizar Ese videochip Pequeño Y sencillo Para que aún Los pequeños negocios Tengan Va a ser un aparato Que va a detectar Si me entiende O sea Es más fácil Que saquen un aparato Y detecte Y que no sea costoso Que usted lo pueda comprar Como Como comprar una calculadora Y pin Pasó la maquinita Y de hecho Ya muchas de esas cosas Con lo que hablaba usted Del peaje Inclusive en los bancos Usted va a pagar Por decir yo Yo Nosotros ya no pagamos Lo que antes Llevamos el 21% En En Una cantidad de cosas Y Papeles Y Hoy en día Pasan Nos dan una libreta Y en el banco Un aparatico Que lo cogen con la mano Apuntan Y Pin Y ya detectó Número de cuenta Y esa situación Entonces Esa era La propuesta inicial De que desaparecer Los pequeños negocios Pero Se ha Dado El caso Y estudiando Que En los pequeños pueblos ¿Dónde va a llegar Una multinacional? Y No Es difícil Entonces Van a sacar Son pequeñas Máquinas Registradoras De mano Que usted las maneja Y que obligan Siga al comerciante Que Por ley Por ley Usted tiene que comprarla Y todo Tiene que ser legal Entonces Mire para donde va Todo Tiene que ser legal Y usted Y usted no va a tener El problema Desde hoy en día Los comerciantes Que fíenme Y que después le pago Ya no va a ser Fiado Si tiene Lleva O O el dueño De su negocio Usted Y lo pierde Pero eso va a ser Como en los almacenes Si usted no tiene plata Ni piense Así va a ser La situación Porque todo Usted Pin Ah que voy a llevar Una libra Pin De arroz Si me entiende Inclusive Se va a acabar El problema En los tenderos Detrás de la gente Para que le pague Y esos Esos Letreros Que El que fiaba No está Y el que está No fía Hoy no fío Mañana sí Venga mañana Y viene mañana Y lee lo mismo Hoy no Ah mañana Tengo que ir mañana Y viene mañana Y lee lo mismo Y así se va Y nunca le No es que Mire que todo eso Va con esa situación Y todo Tiene que arreglarse De tal manera Porque la Biblia Se tiene que cumplir La Biblia Se tiene que cumplir Hermano Así de sencillo Pero cuando Se ha implantado Eso El hermano dice Ahorita Hay créditos Todo eso A base de efectivo Cuando eso Se ha implantado No es así Hermano Eso La cosa Va a ser distinta Por eso dice Nadie podrá Ni comprar Ni vender Si no el que Tenga la marca En la mano En la frente Así es Y entonces Hermano Hay una pregunta Lo va a tomar En serio ¿Cómo va a ser Implantado eso? Eso no va a ser Que una operación No ponga la mano Y a través De una jeringa Ya Pin Listo Un chuzoncito Y ya Ya lo tiene Y ni se lo saque Porque muere Así va a ser Y así mismo Como fue lo de la cédula Si no cambia Si no renueva la cédula No lo atienden No le hacen trámite Ni siquiera Escuche Ni en el hospital Lo atienden Para que sepa No Traiga la nueva cédula Es así o no es así Si hermano Yo me tocó ver Hermano No recuerdo Donde Creo que fue En Popayán Si señor Me tocó ver En Popayán Que llegó una señora Muriéndose Hermano Y sacó los documentos No Con ese no tiene Que irlo a cambiar Pero ve a tienda No La ley es la ley Y no nos podemos Pasar la ley Por la faja Para que sepan Y así mismo Cuando eso ya esté Para ser implantado O se le implanta O corra O mueras Mire Lo alcanzan A ver aquí Eso es una Pequeña Cápsula La ven Y no se puede Extraer Quirúrgicamente Porque es tan Dócil Y tan frágil Que se reventaría Hermano Vea Se reventaría Y el líquido Que tiene Lo mataría A usted Y más fácil Cortarse la mano Para que sepa Pero En otras palabras También espiritualmente Usted una vez Que se haga Poner esa marca Ya quedó Marcado Así se arranque La mano Para que sepa Hermano Dios también Tiene una marca Es así O no es así Dios también Tiene una marca Y conoce El Señor A los que son Suyos Y pero Que sigue diciendo Y aparte Se de iniquidad Todo aquel Que invoca El nombre De Cristo Si usted Le interesa Hermano Mire lo que sucede Aquel que tuviera La marca La bestia No será salvo Cuando Jesús Vuelva Cuando Jesús Venga Daniel 12 4 Que dice Pero tú Daniel Cierra Las palabras Y sella El libro Hasta el tiempo Del fin Muchos Correrán De aquí Para allá Y la ciencia Se aumentará Ahora usted Que es inteligente Pero aún duda De esta información Haga lo siguiente Vaya a www.google.com BR Y busque la palabra Verichip Y lea apenas Algunos de los Items Incluidos allí Pida la versión Traducida Es decir Traduzcalo A español Si no lee inglés No Si usted no lee inglés Y haga lo mismo Y haga lo mismo Con la palabra Mondes Es marcar Después de eso Usted nunca más Podrá alegar Ignorancia Que a mí no me dijeron Que a mí nadie me dijo Que ya esa situación Venía Hermano Yo con esto Yo vuelvo Y le repito Lo que busco yo Es alertar A la iglesia Del Señor A que nos Consagremos A Dios Yo no sé Si usted después De eso va a decir No yo me hago bautizar Después de aquí Unos dos años Cuando amontone Plata Con el cultivo Ese Y voy a amontonar Plata Y de aquí Unos dos años Hermano Como van las cosas No sabemos Si de aquí A dos años Estemos acá No sabemos Si de aquí A algún tiempo El Señor Venga por su Iglesia No sabemos Si de aquí A algún tiempo Hermanos Ya el diablo Empiece A poner Esa marca Hermano Y ya se están Haciendo Hermanos Ya se están Haciendo Las pruebas Hermano Ya los grandes Ricos Multimillonarios Ya se están Haciendo Implantar Este biochip Para que no Lo secuestren Y si lo secuestran Ya saben Donde están Y van por ellos Para que sepan Inclusive Ya los carros Nuevos Tienen chip Para que sepan Las motos Nuevas Usted tiene La opción De implantarle Un chip A prueba De robos Sabía eso Los carros Ya hermano Tienen chip Que si a ustedes Lo roban Ya saben Donde está Y de una Lo recupera Hermano Y algunos Países Ya están Implantando Eso Y los Multimillonarios Están Pidiendo A gritos Necesitamos Que ese sistema Se implante En el hombre Necesitamos Acabar Con el robo Porque los Ricos No piensan Sino en su Dinero Los ricos No piensan Sino en que Sus ganancias Están Peligrando Sus Grandes Arcas De dinero Están Peligrando Y ellos Están Pidiendo A gritos Que rápido Se implante Esto Que rápido Venga Pero yo Creo hermano Que el señor Está deteniendo Un poco Aunque ya Está Hermano Ya está Es más La biblia Dice Dice que El Ministerio De la Iniquidad Ya está Dice Pero hay algo Que a su vez Lo detiene Hermano Hermano Por el Diablo Ya estaría Marcando Al hombre Porque Ya la Cosa Está Hermano Esto No es Mentira Anote La dirección Si quiere Métase Por internet Y no solamente Va a ver Lo que le Dije Sino Mucho Más Una cantidad De cosas De cosas Que va a ver De lo que Ya está Hermano Gloria El nombre Del señor Y yo creo Que el diablo Está Que ya Sale A marcar Hermano La gente Con esto Pero el señor Lo está deteniendo Un poco Como que dice No espérese Porque hay mucho Pueblo Que necesita De salvación Hay mucho Pueblo Que necesita Todavía Tener Pero la Marca De Jesucristo Y su Espíritu Santo Hay mucho Pueblo Que todavía Necesita Y necesitamos Meternos Más En la Presencia De nuestro Dios Porque hay gente Hermano Que está De aquí Para allá Y como si Nada Estuviera Pasando Hay gente Que está Tranquila Como si Nada Estuviera Pasando Y lo más Tremendo Es que Muchos Dicen El señor Tarda En venir El señor Se demora En venir Todavía Tengo Tiempo De ir Y hacer Esto Y de hacer Lo otro Y de vivir De cualquier Manera Porque el Se demora Hermano Yo quiero Decir La iglesia De Jesucristo En esta Hora Porque un Poquito Y el Que ha De venir Vendrá Y no Tardará Porque el Señor Mismo Hermano El Señor Mismo Con voz De mando Con voz De arcángel Y con Trompeta De Dios Descenderá Del cielo Y los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Y luego Nosotros Los que Hayamos Quedado Seremos Arrebatados Juntamente Con ellos Y nos Encontraremos Con el Señor En las Nubes Algunos Cuando Escuchan Estos Mensajes Les da Susto Dígame Dígame Si no es Así Ay La cosa Está Así Dios Mío Yo hace Algunos Años Cuando Escuchaba Esta Situación A mí Me daba Susto Y yo Decía Ay Dios Mío Yo Tengo Que Hacerme Bautizar Rápido Yo No Me Quiero Quedar Pero Parece Que Salimos De Acá Y Pasan Unos Dos Días Y Ya No Ya Hasta Luego Que Bestia Ni Que Nada Ya Sigamos Andando Igual Y Sigamos Caminando Como Venimos Caminando Pero Yo Quiero Hermano Hacerle Que Usted Se Grabe En su Mente En su Corazón Que No Es Tiempo De Dormir Mano No Es Tiempo De Dormir Es Tiempo De Que Usted Se Ponga Las Pilas Energizer Y Le Diga Señor Yo Quiero Bautizarme Lo Más Pronto Posible Yo Quiero Arreglar Los Que No Están Casado Hermano Dígale Señor Yo Quiero Es Casarme Y Estar Bien Yo Quiero Estar Bien Con El Señor Gloria Dios Dios Que No Han Sido Llenos Del Espíritu Santo Dígale Señor Yo Quiero Ser Lleno Del Espíritu Santo Yo No Sé Con Cuántos Estará Tratando El Señor En Este Momento Yo No Sé Con Cuántos El Señor Está Entrando Allá Yo No Sé Si Usted Quizás Siente Como Ese Temor Como Ese Miedo O Como Esas Ganas De Decir Señor Yo Quiero Seguir Adelante Señor Que Nada Me Detenga Que Nada Me Estanque Mi Vida Espiritual Yo Quiero Echar Para Adelante Y Tomar Una Decisión Radical Con Dios Hace Días Una Hermana Me Dijo Hermano Yo No Me Aguanto Más Yo Quiero Bautizarme Y Pero Yo Siento Dijo Casarme No Siento Yo Me Voy A Separar Pero Yo Quiero Que Me Bautice Rápido A Usted Verá Y Se Separó Y Ya Está Bautizada Hermano Y Usted Habla Con Él Como Se Siente Bien Hermano Yo Me Siento Bien Hermano Usted Sin El Bautismo Está Incompleto El Que Creyere Y Sea Bautizado Será Salvo Mas El Que No Creyere Pues Al no Creer Pues Tampoco Ha Recibido Bautismo Será Que Condenado Hermano Yo siento Que Dios Está Tratando Con Muchos Aquí En Esta Mañana Y Quiero Decirle Que Muchos No Aprovechan Esto Anteriormente Cuando Mandaban Pastores Y Sin Licencia Tocaba Esperar Que Otro Pastor Viniera Y Los Bautizara Gracias A Dios Hermano El pastor Que Tienen Puede Bautizar Hermano Y a la Hora Que Usted Me Diga Hermano Ya Estoy Listo Voy Y Lo Bautizo Con Gente O Sin Gente Lo Importante Es Que Usted Esté Bien Con Dios Eso Es Lo Importante Ahora Este Mensaje Que Ha Escuchado Graves En Su Mente En Su Conciencia Para Que Cuando Esté Sucediendo Esto No Haya Diciendo A mi Nadie Me Dijo Porque Yo Le Quiero Decir Algo Hermano Cuando El Señor Venga No Haber Tiempo De Nada Ay Me Voy Pond El Pastor Ahora Si Que Me Bautice Porque Viene El Que Se Quedó Se Quedó Hermano Es Como Cuando Viene La Buseta Hay Quienes Enseñan Que Le Esté Pitando Pero El Día Que No Pite La Buseta Que Pasa Se Queda Hermano Ay Pero No Pito Hermano Cuanto El Señor Le Está Pitando Con Mensajes Y Otro Vea Ahí Viene Ahí Viene Alistémonos Que Ahí Viene Y Unos Están Tranquilos Y Llegó La Buseta Y Pasó De Largo Y Ay Yo Quería Viajar Y No Hay La Otra Opción Hace Día La Buseta Pasó Y Una Señora Quedó Y Un Señor En La Moto Lo Alcanzó Por Allá En Romerillos Ay Se Me Pasó Cuando El Señor Venga No Va A Tener Esa Opción Esperen Que Ya Los Alcanzo Ya Me Voy A Bautizar Y Voy A Consagrar Y Voy A Hacer Una Vigilia Y Yo Mañana Les Caigo Allá En Las Bodas No Señor Hoy Es El Día Aceptable Hermano Yo Quiero Invitar Hermanos Cuantos Hablo Con Los Que No Han Sido Bautizados Y Con Los Que No Han Sido Sellados Con El Espíritu Santo Cuantos Quieren Hacer Un Pacto Hoy Serio Y Decir Yo Me Voy A Poner Las Pilas Me A Poner Las Pilas Y Voy A Arreglar Mis Cuentas Con Dios Pero Hermanos Yo Voy A Decir Lo Diente Este Pacto Que Usted Va A Hacer Hoy Con Dios Hermanos Los Pactos Con Dios Son Serios Eso No Es De Risas O De Chistes O De Que Hoy Lo Hago Y Después Se Me Olvidó No Señor Por eso Le voy A Hacer Muy Claro Quien Quiere Hacer Ese Pacto Los Que No Han Se Bautiz Es Yo Hermano Voy A Tomar Una Decisión Y Me Voy A Bautizar No Importa Lo Que Me Toque Hacer Pero Yo Voy A Tomar Una Decisión Radical Con Dios Y Me Voy A Bautizar Los Que No Han Recibido El Espíritu Santo Y Señor Yo Me Voy A Meter En Ayuno Para Ser Sellado Con Tu Espíritu Santo Vamos A Estar De Pie Yo No Se Cuantos Quieren Hacer Ese Pacto Pero Van A Venir hasta Acá Si Usted No Está Seguro No Venga Acá Porque Se Mete En Un Problema También Con Dios Porque Con Dios No Se Hacen Pactos De Juego De Chiste No Si Usted Va A Hacer Un Pacto Hoy Hermano Es Porque Le Va A Cumplir A Dios Si Señor Piénselo Muy Bien Y Diga Yo No Me Quiero Quedar Aquí Yo No Me Quiero Perder Yo Quiero Es Asegurarme De Una Vez Con Dios Y Si Lo Piensa Bien Y Dice No Lo Mejor Es Verdad Comprometerme Y Me Voy A Bautizar Y Me Voy A Llenar Del Espíritu Santo Venga Este Altar Que Voy Llor Por Usted Hermano Así Le Toque Esforzarse Así Le Toque Llorar Hermano Es Mejor Que Llore Aquí Pidiéndole A Dios Que Le Ayude Hermano A Seguir Adelante A Solucionar Su Problema Que No Tenga Que Llorar Un Día Cuando Ya No Hay Oportunidad Vea Estos Hermanos Que Han Pasado Acá Seis Hermanos Hoy Van A Hacer Un Pacto Serio Con Dios Un Pacto Serio Con Dios Y Van A Tomar Una Decisión Hay Un Que Han Pasado Porque Quieren Bautizarse En El Nombre Jesús Hay Otro Que Ha Pasado Porque Quiere Ser Lleno De Su Espíritu Santo Vea Otros Que Quieren Ser Lleno Del Espíritu Santo Que Todavía No Han Sido Sellados Con El Sello De Dios Ese Es El Sello De Dios El Espíritu Santo Y A Través Del Bautismo Está El Nombre De Jesucristo Manos Ustedes Que Han Pasado Esforzar Si Me Toca Ayunar Cada Ocho Días Y Con Esa Pedir Señor Lléname De Tu Espíritu Santo Esa Promesa Está Dada Hermano Está Dada Eso Es Para Los Que Tengan Fe Hermano Eso El Espíritu Santo Se Recibe Por Fe Dice La Biblia Aleluya Estos Hermanos Que Han Pasado Quieren Llenarse De Dios Ahora Nosotros Ya hemos sido Llenados Con Su Espíritu Santo Hemos sido Bautizados Pero Quizás Hay Algo Por Ahí Que Estás Haciendo Que Te Está Alejando De Dios Si Necesitas También En Esta Hora Hermano Hacer Un Pacto Con Dios Decir Yo Voy A Quitar Lo Malo También Hay Oportunidad También Hay Oportunidad Yo Invitar A los Diáconos Hermanos Acérquese Esos Ancianos Mano Pedro Venga Venga Esos Hombres Llenos Del Espíritu Santo Y Vamos A Poner Nuestras Manos Sobre Estos Hermanos Vamos A invocar Ese Nombre Que Sobre Todo Nombre Hermano Hoy Esto Que Estamos Haciendo Acá Eso Es Significativo Para Dios Porque Está Viendo Que Sus Hicos Hermanos Se Quieren Comprometer A Ser Fieles A Seguir Adelante Vamos Aclamar Señor Jesús Jesús Te presento Señor Estos hermanos Que han pasado Señor Miren Miren Señor Estos hermanos Que hoy Están haciendo Un pacto Contigo Señor Señor Ayúdale Señor Y hermanos Que puedan Señor Solucionar Su Problema Y Recibir El Bautismo En El Nombre De Jesús Señor El Que no Ha Recibido Tu Espíritu Llénalo De Tu Espíritu Salve Alec Ayúdame Señor, ayúdame, bendice tu pueblo Ayúdame iglesia Señor, ayúdame iglesia Señor Ayúdame Señor, ayúdame iglesia Señor Es grande tu fidelidad incomparable A mí como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Dale un aplauso al Señor hermano Hoy hay bendición para sus hijos Aleluya Tu fidelidad 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 es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Tu fidelidad incomparable Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Como te adoramos Señor Amén Oh gracias Señor Aleluya, aleluya, vuelva a su puesto hermano Aleluya, aleluya Yo no sé cuantos Están agradecidos en esta hora con Dios Cuantos quieren levantar sus manos conmigo Y darle gracias a Él, hermano Dios Quiere prepararnos cada día Dios quiere preparar a sus hijos, a su pueblo Para su encuentro con Él Dios quiere preparar a su iglesia, hermano Porque Dios Va a llevar una iglesia santa Sin manchas, sin arruga Y sin contaminación Démosle gracias a Él Señor Jesús, te damos gracias Gracias Señor Porque nos has hablado Gracias Señor Porque tu misericordia es grande para con nosotros Oh Señor Te pedimos que hayas tratado también Con los amigos Que han escuchado Señor A través de la radio Que tú eres grande Señor Para ti nada es imposible Soberano Rey de Reyes Y Señor Señor de señores En el nombre de Jesucristo de Nazaret Amén Y Amén Y quiero decirles hermanos Que para el próximo ayuno Vamos A seguir estudiando el apocalipsis Y vamos a mirar Algunas profecías hermanos Que se están cumpliendo Porque La Biblia dice que el pueblo sin profecías Se desenfrena Pero cuando hay profecía Y cuando empezamos a ver el cumplimiento de ellas Como que nos ponemos las pilas Si o no Pero hermanos Que no se nos Que no se vaya a entrar ese mensaje Por un oído Y se salió por el otro Seamos oidores Y hacedores No oidores Olvidadices Sino oidores y hacedores Amén hermanos Gloria al Señor Demos gloria a Dios Nuevamente digamos Gloria a Dios Amén